¡Qué contentos por el triunfo! ¿Se convirtió en el oro de la jornada? No, no. El equipo anduvo bien. Nos terminamos complicando solos al pedo al final. ¿Este resultado da confianza al equipo? Sí, seguro, seguro. Hay que ganar. Era un partido de quiebre para nosotros. Me parece que el que perdía se alejaba un poco de la pelea por la Copa Inca. ¿Se logró el objetivo el día de hoy, victoria, frente al conjunto de la orilla? Sí, sí, hoy día teníamos que sumar para no quedarnos atrás. Así es que, gracias a Dios, conseguimos tres puntos importantes. Ahora, tratar de pensar y analizar lo bueno y lo malo que hemos hecho. Rescatar lo bueno, mejorar lo malo y pensar ahora en municipal. Sí, sí, lo importante es que ganamos. Es lo más rescatante, ¿no? El empuje del público es siempre importante también, ¿no? Sí, sí, gracias a la gente que vino hoy día a apoyarnos. Ha sido fundamental también su apoyo. Así es que nada, en eso estamos durante todo el año. ¿Un gol, una asistencia? ¿Te salió redondo por lo menos lo repetimos? Yo creo que uno trabaja para hacer bien las cosas. Hoy me salió y no creo que, hoy nada más, ¿no? Creo que vengo trabajando bien durante la semana y nada, gracias a Dios primero y a mi hijita que acaba de nacer, le dedico ese gol. Buenas noches. La lectura es que un partido que debimos golear, el señor que supuestamente va a impartir justicia, no lo está haciendo. No puede ser que un equipo que se cansó de meter patadas, que el señor Barbuenas hizo cinco faltas de amarilla el primer tiempo y se quedó en la cancha. Y yo, en la primera que va a competir arriba, porque esto es fútbol, lo voto. Al final, es lo que me tiene más enojado, porque además el equipo por momentos estuvo buenos momentos, no se veía cómo nos hicieran daño. Mejoramos en muchas situaciones del juego, en práctica fija no se vio tampoco cómo nos hicieran daño. Pero me tiene enojado eso, porque un partido con un resultado mucho más amplio a favor de nosotros, terminamos con esas faltitas que nos va metiendo e inventando, terminamos asustados, donde fuimos ampliamente superiores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!